¿Quién dejó abandonada a una bebé en un basurero? Esa es la pregunta que se hacen a esta hora los policías que encontraron una bebé oculta entre tierra y hojas en una zona boscosa de Santander. Los videos del operativo del rescate son realmente muy impresionantes. Los policías se encuentran con una triste y dolorosa escena. Explican los agentes que se trata de una recién nacida que estaba entre una bolsa negra, debajo de hojas secas y tierra. Para protegerla del frío, uno de los uniformados se quita su chaleco y se prepara para sacarla. La mujer que se escucha angustiada en el video fue la que alertó a las autoridades sobre la presencia de la bebé. Los uniformados la llevan al hospital de la zona en Florida Blanca, Santander. El angustiado policía ubica a la enfermera. ¿Dónde está la enfermera? Encontramos botada en el páramo, en la zona boscosa. La tensión fue inmediata. Las enfermeras le prestaron los primeros auxilios a la pequeña. Los policías, héroes de esta historia, regresaron al sitio y le contaron a Noticias Caracol cómo encontraron a la recién nacida. Una ciudadana en condición de habitante de calle nos aborda y nos dice que ella escucha acá entre la maraña el llanto de un bebé. Nosotros inmediatamente nos dispusimos aquí en búsqueda del bebé. Al ratito se escucha y es como un llanto, pero más que todo es como un gato. Y siguieron buscando. Observamos que había un pedacito como de piel que se movía. Estaba en lamentables condiciones. La persona que dejó aquí la niña la deja en medio de la basura, envuelta en una bolsa de aseo, con tierra, ramas. Procedimos inmediatamente a acogerla porque la niña estaba muy fría, muy amoratada. De repente se quedó callada y nos preocupaba que por el estado de hipotermia en el que ya efectivamente se encontraba, se pusiera en peores condiciones. Según el parte médico, la recién nacida ya está fuera de peligro. La menor quedó en manos del bienestar familiar. Aún así, policías y trabajadores del hospital confían en que la mamá de la pequeña regrese por ella.